Ya estamos grabando Ya me lo pasé ¿Puedo llegar a un día? Esperadísima ¿Qué me ocurría ahora? ¿Qué me ocurría ahora? Ah, sí, hace calor Ya hace un día fecha a volar ¿Qué quiere darle a ese marrón? A ese naranja ¿Qué te ocurría? ¿Qué te ocurría? ¡Gilipollas! ¿Te graban ya? Estamos grabando ya Y tenemos ya Que tenemos a 12 conectados ¿Habéis hecho algún curso de esto o no? 12 conectados y nos están mandando corazones Dilo, dilo Que estáis 12 conectados y nos están mandando corazones No, pero no se oye No se oye Está enchufado Se escucha, se escucha Dice que sale manzana Déjate, déjate Ya no le he hecho Le íbamos a echar hijos Fíjate tú No me he hecho de meter la manzana Es que está a punto Lo siento La próxima vez La Eva Que eche manzana Dice Dani Que se escucha Hola, hola Dani Buena, eh Probando, probando Probando, probando Vamos No, no No, no Esta mujer iba a traer manzana No, la llevo, la llevo paseando Después Ya estuvo Es que iba a decirte Manzana Ladrón de manzana Manzana, salas Bueno, para chupar No, 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 no Viene, a ver si viene Ahora con el hielo O sea, vaya nube Que viene por ahí Vaya nube Primero un vaso Oye, un vaso Dani, se escucha, se escucha Me muerdo la lengua A ver si tropieza Buenas noches Bueno ¿A qué hora nos queremos A la hora que digamos No, no sería Si somos los que somos ¿Cómo que no? Nos vamos a poner Nos vamos a poner Nos vamos a poner Bueno, ya ves Aquí en fin Te vas a soportar No, no No, no Yo aconsejaba Que no te hubiera tomado lleno ¿Te has comido Todo lleno? ¿Eh? Es comido 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 Que no pasa nada Es comido Mira la voz Por la causa Y por tu relax Exactamente Mira la voz He comido el bocadillo Para eso Para llenar Ah, que tú te has traído Para llenar Dice Cecilio Que son 337 días de protesta 337 Días de protesta 337 7 días ¿No tiene un bolígrafo? Hostia, pregámosle El coche lleva Para allá No creo No creo, pero bueno Ojalá que no Ojalá que no Ellos han visto aquí Aquí las puertas De un día Otro día Otro día Exacto Sí La puerta vecinal Estaría ya cerrado Sí No se verás Ya ven la Estirada para allá No Pero cerrado Cerrado Que estaría Ponle la espalda A Juan Y ponle 337 Para el controlador En la camiseta Y entonces lo ponemos 337 días Llevamos ya aquí Con esta Hoy lo que he leído No me ha gustado Lo de la casareta ¿Qué has leído? La clienta de Adil No, pero era una noticia Sante Yo decía Ocho meses ¿No? Y mientras utilizarán La pasareta No me ha gustado Un pelo ¿Sabes? Esas eran Las previsiones Que había De las obras Y tal Y es que Como buscas en internet Hay noticias Anteriores No La actual La actual Es cuesta Buscarlas ¿Verdad? Es verdad La mayoría Son noticias Que vienen de atrás Y bueno 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 Está obsoleto Es obsoleto No sé O sea que Internet me está dejando Un poco ahí El Google este Alcachofa Alcachofa Juan Coge la alcachofa ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Has traído El pedidor El pedidor de De Lomar Claro Entonces Entonces parece que No 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 Gracias. Sí, me ha tocado. De cámara, más bien. No, no, no. Eso es raro. Ah, vale, vale. Te paso a Alicia para que le diga la entrevista. Espera, espera. Te paso a Alicia para que le diga la entrevista. Espera, espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Paco, que vamos nosotros! Arrancha y vete para allá que te alcanza. No sé qué, Paco, ya. Me tengo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, buen tiempo! ¡Ah, me he hecho! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Voy a hacerlo, venga, que es la primera vez, me voy a hacer más. ¡Vale! ¡Paco, que os abrojo, eh! ¡Juan, que me dice que te entreviste! ¡Juan, que me dice que te entreviste! ¡Juan, que te entreviste! Podría hacer una cosa arriba del seis. ¡Pero ahora, ahora, vale! Dice Cecilio que hable, que hay gente conectada, nueva y que hable. Está aquí el micro. ¿Habéis dado ya con la tela? A mí me da mucha vergüenza, 14 personas conectadas hoy, 337 días aquí en las vías todos los días y hoy es un día grande porque tenemos sangría, o sea que no es todo irse a la playa, aquí en las vías. Se siguen las reivindicaciones, se siguen las protestas, pero siempre con sentido del humor. Me dicen que entreviste a la gente, aquí tengo a Mari Carmen al lado mío, pero que somos muy malas, somos muy malas, no sabemos hablar. Así que nos vamos a dar una vueltecita, venga, Mari Carmen. Vamos aquí a enseñar a la gente mientras que trae la sangría, que se ha ido Antonio ahí a por la sangría. Que no, que no, que no, que no, que yo no quiero salir. Ah, que tú no quieres salir. Yo entrevisto, yo entrevisto. Aquí tenemos ahí a nuestro avisador oficial de que la gente empiece a salir de las casas y que empiece a venirse para acá, para las vías. Aquí ya tenemos la mesa puesta, las empanadillas que ha traído Isa, Antonia que nos saluda, las reporteras de Maticharacheras que nos estrenamos aquí en estos lares. Muy buena reportera, me pone aquí inmunización. No te conozco, pero será cuestión de que te anime y que te pases por aquí por las vías. Vamos, vamos a entrevistar a Paco, que llevaba tiempo que no venía. A ver, Paco. ¿Dónde has pasado este verano? ¿Cómo te has pasado el verano? Yo llevo mucho tiempo sin verte, ¿eh? Espera, nuestra reportera. Vaya por Dios que nos está etiquetando aquí, esto no puede ser. Sí, estoy... Bendito no animando. El verano lo estoy pasando en las vías. Estoy pasándolo, yo sigo trabajando, no cojo vacaciones nunca. Mis vacaciones es cuando termino el trabajo a las 3 o a las 4 de la tarde irme para la playa. Mi mujer sí está en la playa, estamos en el Carmo Lib, un sitio paradisiaco, mar menor. ¿Y cómo está el agua? El agua, pues yo no... Porque me parece a mí que el otro día el vídeo que hiciste se hizo un poquitico viral. El agua está mejor, yo no me baño en el mar menor, ni en la piscina, yo soy de ducha. Mi mujer hace dos años no se bañaba, porque decía que había medusas y estaba el agua mal y muy sucia y muy negra. Este año se ha bañado ya. Entonces lo está pasando bien, porque ella se baña, el agua la ve bien y... Vamos a ver, aquí tenemos aquí un coche que... Déjalo de pasar, es vecino, es vecino, es vecino, es vecino. Entonces ahora mismo está ella contenta en el sentido, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el Camolí, que es un monte arriba, allí no tiene el mar, el Punta Brava, pero sí le gusta el agua de sal y está muy contenta, aunque esté a tu boca turbia. Pero más o menos está acolmantándose por los residuos minerales, cada vez menos agua. ¿Los nitritos y los nitratos? Los nitritos y los nitratos, no, el nitrito y el nitrato es el agua, la contaminación del agua, eso es el agua, pero es la rambla del Veal, la rambla del Veal, ahí hay tres ramblas grandes, que es la de Miranda, la del Veal y la del Albujón. El Albujón hasta marzo más o menos estaba echando las aguas residuales cerca de la edad de los Alcáceres, ya ha dejado de echar agua, agua residual que tenía los nitritos, los nitratos, que serían lo bien del campo, lo que ya quitaron las almoroconductas, lo han quitado todo, si no lo han quitado siempre habrá algo y se filtra. Pero también lo que tenemos es, a través de la rambla del Veal, que han ido acumulándose minerales y entonces está acolmantándose el mar menor. Todo eso, los nitritos y todo el formato lo ha destruido, se ve que le quita oxígeno y la salga y todo, se crea cieno, en los rutias hay cieno. Entonces tienes que buscarte las mañas para bañarte, entonces tú no te ponen ningún indicador que hay cieno, quiere decirse que tú, un crío pequeño, si no lo dominas, pues te mete el agua y se puede clavar hasta la rodilla muy fácilmente de cieno y cieno que es metano. O sea, tú lo levantas ese cieno que es negro, incluso tiene algunos gusanos y huele a metano. Pero una vez dicho eso, pues la gente qué va a hacer, si no dispone o lo que está, se acomoda. ¿Me comentaría Pablo Casado que se bañara en el mar menor, que decía que se iba a bañar? Si estás invitado, lo que pasa es que en el mar pasado se busca el sitio adecuado y te pones una puesta de sol en vez de transmitir la realidad. Entonces la realidad es que el mar menor se está muriendo, se está muriendo poco a poco y hay que evitarlo. O sea, si ya no se arroja aguas residuales y a ver si se coge manualmente todos estos cienos, a ver si con el tiempo, pues se soluciona. Pero el mar menor también hay que quitar los barcos a motor y dejar la mente solo de vela y no construir más. O sea, lo que hay que es reconstruir lo que hay y no hacer levantar más hoteles ni más nada. Hay que reconstruir todo lo que tenemos y moderarlo. Si no, nos queda poco mar menor, nos quedará una balsica, porque ahora también lo que dicen que van a poner a cotar para los caballitos de mar, que van a hacer un cuadro, al final que van a hacer como si fuera una película o una párama, una pequeñita del mar menor. El mar menor está jodido, entonces hay que ayudarle y no hay que construir más, hay que ser depuradoras del ayuntamiento y sacar la tierra como en por más y trasladarla a otro sitio manualmente y no le haga daño. Hay que contar con los científicos, los biólogos, los ecologistas, que entre todos, que son los que saben del tema, pues lo escuchen. Pero López Mira lo que está haciendo es más que ser la foto, y para hacerse la foto y ser la imprensa tiene que pagar. Y para pagar, pagan con nuestras perras, porque con nuestras perras, López Mira, vete de aquí y déjanos tranquilos. No, queremos, ponen a otro, porque no puede ser que con nuestras perras, que tú hagas propaganda... No, no, habrá que elegirlo. ¿Cómo? Habrá que elegirlo, o sea, López Mira fue puesto a dedo. Bueno, no, fue puesto a dedo, no, pues al fin y al cabo ese es el sistema que tendría el Partido Popular, hay a ellos que es lo que eligen, entonces yo no, si supiera cómo es funcionar su democracia, pues no lo sé. La han elegido, bien elegido, está por el Partido Popular. Lo que yo he de que echarlo es que echarlo a la oposición, que para eso hemos, democráticamente, se ha votado y hemos ganado las elecciones, el pueblo que no quería al Partido Popular, esa dictadura, entre comillas, que ha estado gobernando o gobierna durante 30 años, 40 años. Bueno, nos quitamos a Franco y no hemos puesto a Partido Popular, con totalmente diferencia, porque Franco es una dictadura y esto es una democracia. Esa democracia hemos ganado, pero tiene que la oposición, ciudadanos, en este caso, sí, ciudadanos, es Podemos y el PSOE tiene que votar y echarlo, echar a López Mira. ¿Y si no lo echaremos nosotros en 2019? ¿Qué? ¿En el 2019 lo echaremos nosotros? Nada, por supuesto, pero si es que en 2019 lo vamos a echar. Prácticamente, que después lo voten y que al final elijan. Sí, sí, ese es correcto, si en 2019 lo vamos a echar. Pero es que ya lo hemos echado, si es que lo hemos echado ya, Ciudadanos, Podemos y PSOE son más que el Partido Popular. Lo pueden echar mañana mismo, como se ha hecho con Rajoy, a Rajoy lo ha echado ya. ¿Que van a venir elecciones? Pues la calle es la que tiene que decir, pues esperemos que los medios que hay no sean lo suficientemente un nacismo fuerte en el que la gente no se dé cuenta de la realidad y vuelvan a votarlo. Eso es la democracia, si no sabemos transmitir las cosas, si nosotros que estamos en la calle no sabemos sumar, pues tendremos que aguantarlo. Pero yo creo que ha quedado bastante evidente lo que ha sido la gran mentira que nos han vendido aquí del AVE. Pues claro, es que realmente todo era una mentira, todo era una cortina de humo. Los matados, el pueblo, los ciudadanos, Murcia está muy contenta del gobierno que hay nuevamente, del PSOE, en este momento gobierna el PSOE y se lo agradecemos directamente a Diego Gonesa, que lo está más cercano, por supuesto a la oposición, incluso a Ciudadanos, por supuesto, ahora cambiemos, podemos, porque con ellos esto ha cambiado un 360 de la vuelta a la tortilla totalmente. Aquí nos traía el Partido Popular, nos traía el AVE en superficie, sí o sí, lo cierto es que en septiembre la Virgen de la Fuensanta no pasaba por aquí, se iba a Zamiramar, iba por Ronda Sur. Entonces, este cambio de gobierno, nosotros, el pueblo, ha dicho y le ha gritado y lo han cambiado. Estamos muy contentos de que el AVE vendrá soterrado. Y la Virgen pasará. Y la Virgen pasará por aquí. Y la Virgen cuando pase por aquí nos lo agradecerá. Nos dará la Virgen de la Fuensanta, nos dará una sonrisa, estará muy contenta de que gracias a los matados, a todos nosotros, pueda volver a pasar por aquí. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, debo estar muy satisfechos de este nuevo gobierno y el Partido Popular, que vaya a la oposición, que bastante tiempo ha estado jodiendonos. Pues va muy bien. Hoy le he preguntado a una vecina que cómo iba la Vivalva. La Vivalva que está por ahí enfrente, hay una calle a la derecha, que está parada desde jueves, pero dice ella, la vecina, en concreto, además está comentando que está muy contenta porque no está trabajando la Vivalva, pero que le habían dicho los trabajadores que se hagan unos días de vacaciones. Que sí están quitando todo el balastro por la noche y que va muy avanzado. Para ella está muy contenta porque los trabajos anteriores para ella eran muy lentos. Y me lo ha dicho con una sonrisa, y si es la cercana, es la que es más doliente, porque está más cerca, me lo dice, podemos descomunicar de que los trabajos que están haciendo ahora mismo sobre soterramientos van muy adelantados. Queremos más, lo vamos a fiscalizar, queremos más Vivalva, queremos más viento, sí, pero estamos muy contentos. Los matados estamos muy contentos. Al final ahí dicen que la presión popular, decían que los movimientos vecinales no servían para nada. Sí, decían que la letra de las mariposas... Efectivamente. Que no se había para nada. Está claro, así, además, si hay gente conectada, ¿qué dirías tú a los demás movimientos vecinales que a lo mejor hay en otras provincias, en otros pueblos, o las mismas que tenemos aquí en la región de Murcia, por ejemplo, la autovía del bancal, los compañeros que también reclaman lo que es el proyecto inicial que hay en Totana, y que ayer mandaron fotos de que se encerraron en el ayuntamiento? ¿Qué le dirías, qué le transmitirías? Pues nada, constancia y coherencia que se hagan a la calle, y a uno le dé vergüenza de hablar con los vecinos de que se van cerrando porque la gente va abandonando, y hay que estar aquí, y que aunque nos cueste, hay que estar un ratico en las vías, y a la vez, pues, ayudar a otros compañeros que están más solitos. Pero mira, los de Totana ahora mismo, un encanto de que han decidido... Se han empoderado, se han empoderado. Se han empoderado el ayuntamiento, se han empoderado en el sentido de que han dicho que la casa consistorial es suya, y ahí está. Que realmente la casa consistorial es la casa de todos los vecinos. Lo que pasa es que aquí nos ponían trabas ahí, ¿te acuerdas cuando entrábamos ahí en el gallinero, que nos decían, no, vosotros sí, vosotros no, no, hay sitios reservados. Ahora resulta que la casa realmente es de los vecinos. No, pero ten en cuenta de que eso es cierto, pero si vamos cuatro nada más, pues la policía local que estaba en la puerta, pues decía que no, pero cuando estuvimos en una de las ocasiones allí, que casi llenamos las pajareras una, y estábamos en la calle, y le decíamos a la policía local que era una vergüenza, que en el sueldo no iba su sueldo, le decíamos formado, acachábamos la cabeza, nos decían que no, pero estaban con nosotros. Hubiera se evitado más presión todavía, seguro que hubiera habilitado la otra parte, pero por el final, pues se evitan más gente todavía para hallarlo, pero estuvimos a punto de conseguirlo, porque la UCAM, cuando fue la UCAM, que hubo una moción de Sergio Ramos, en la que decía que políticamente Murcia es civil, pues no tenía que ser, pues la echaron para atrás, y no era necesario, pues que no iban a votarla a favor, pero, o el Cámara, digo el Cámara, el Vallesta, o el que correspondía, del Partido Popular, con la UCAM con Mendoza, pues hicieron allí un par de pie, de aquí está la iglesia, y en aquello es una locura, una poca vergüenza, pero tranquilos, vecinos, los medios somos nosotros, estamos en una democracia, y ganamos, seguro, estamos ganando. Además, yo pienso también que, y ya refiriéndome a la gente que se está conectando dentro del Perisco, las noticias las hemos generado nosotros. Nosotros hemos hecho que las noticias que nos salían, que no nos daban cobertura, hemos hecho que la verdad, por ejemplo, cuando nos boicoteó en la San Silvestre, fuimos noticias, pero porque nosotros logramos imponernos, subirnos al podio, corrimos más de 100 personas, y logramos que lo que siempre nos silenciaban, al final, la gente se abastecía de la gente que está viendo el Perisco, la gente que está viendo el Twitter, y los matados al final han sido una institución, bueno, o sea, ¿qué opinas sobre los matados? Los matados me encantan, es decir, que es el pueblo que está en la calle, en este caso, podemos decir, matados, como cualquier otro nombre o adjetivo que le podemos llamar, pero nosotros nos acercamos, yo me acerco, otros se acercan, y a lo mejor no tienen los medios para transmitir, pero dentro de los matados, dentro de este grupo, de este colectivo, los que no saben transmitir, pero sí tienen apoyo, y hay otros, como son los matados, que dominan los Twitter, como está Antonio, los soterrabías, que nuevamente se han creado yendo a las carreras, los viaquingos, los soterrabiajeros, los que van por el mundo con el no al muro. No, además que el otro día fue curioso, ha llegado hasta la India. Sí, sí, la tenemos ahí. Hasta la India. Bueno, la luna sí, la luna sí, por eso pedimos la luna, porque si ha llegado la bandera de no al muro, pedimos la luna, y pedimos que la pasarela la quite. Nada, pues si la pasarela la quitarán, porque tienen la quitar, pero vamos a esperarnos a que lleguen aquí, esos soterramientos, esos mil y pico metros que tenemos desde Garoliva, hasta Santiago del Mayor, y cuando veamos esos soterramientos, los dos muros y tabicados, que llegan hasta aquí, hablaremos del otro. Ahora estamos hablando, estamos muy contentos de que eso está funcionando, va avanzando, y la pasarela va luego. Ahora vamos, nos toca esto y animar a la... Y luego por la pasarela hablaremos nuevamente con ingenieros, con los que nos correspondan, que nos ilustren, para poder transmitir las cosas como correspondan. Pero ahora mismo, pues no nos pongamos locos, vamos pasivo que pasivo, como dice... Yo es que soy de la... A mí la pasarela me raya. No, a mí la... La pusieron ahí muy a traición, la pusieron ahí para minarnos la moral. La verdad es que levantar la mirada y verla... No, es un monumento que a mí no me da... Ahora mismo no me da preocupación. A mí me preocupaba cuando estaban los 100 policías nacionales ahí, cuando el Partido Popular decía que nos colocaban en el muro, sí o sí, y yo me veía cómo iba a ser yo capaz de un animal de estos... A ver, Paco, tú vamos a quemar, porque tú con las pipas ahí, has dejado a los terroristas ahí, explosivos, y tirándolas desafiantemente, y te da mucha culpa, ¿eh? Lo de las pipas lanzado recientemente nuevamente es la presión de todos. Las pipas, estaba uno ahí con la cabeza alta, como estamos todos, todos con la cabeza alta, un formato u otro, y el policía estaba quemado, quemado, y luego a la hora de escribir recibió la presión de otro compañero, que le apretó por otro sitio, y entonces toda esa presión lanzó el escrito, que era un absurdo totalmente, lo hemos aprovechado, nos ha dado, como todos, los otros rasbías, los vikingos, todo se utiliza, las canciones se utilizan en lo mismo. Entonces, todo se suma. Y entonces, si yo no sé aprovechar el medio, pues están los tuites con el Antonio, o está Chacón con el Facebook, otros compañeros, otro formato, que tienen la libertad suficiente, se equivoquen, no se equivoquen, para lanzar cosas para adelante y hacer ruido, hacer ruido, pero siempre hay ruido de construir. Y estamos construyendo y estamos creando la Murcia del mañana desde la periferia, porque la periferia es lo que es realmente la cultura, la identidad y la conveniencia de cualquier ciudad. Esto es una maravilla. Y nuevamente un día más aquí, vea que nuestra compañera ha apoyado, buscando novio y todo, mira, buscando novio, que le da vergüenza. Inaudito. Inaudito, ya se hacen pareja. El amor en la vía, prosperan. Para que vean que esto es un encanto. Esto es un encanto. Ya estamos en martes, es muy bonito de agosto, un puente ahí que tenemos maravilloso, es verdaderamente el día más fuerte, se puede decir, del verano. Y ya estamos en las vías. Esto es para contarlo, porque cuando no estoy aquí... Hay que contarlo, pero también hay que vivirlo. No, no vivirlo, hay que contarlo, vivirlo. Hay que hacer entrevistarte, porque es que lo vives con el sentimiento. Yo creo que la gente a través del Perisco, yo creo que lo está viviendo, porque él lo está demostrando y lo está hablando con el corazón. Y que quiere estar aquí y está en otro sitio, y realmente tiene el sentimiento de esa noticia, de ese espacio de estar y de acompañar, o estar lo más cercano posible, o saber ellos que están contigo, de alguna forma, entonces, a través del Perisco, pues transmitir, a través de cosas, darle al corazón, decir palabras, de sortarse, que la primera, primero será un corazón, luego dirá un hola, después una gracia, guapo, bonito, y mañana colocaréis poesía, frases de esas que son de locura, frases de instante, pero animarse, y los medios somos nosotros, y escribir, 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 escribir. Muchos corazones. Gracias, Paco. Venga. No guardo un rato y descansa. No va grabando. Va a contar muy guapo, Cecilia, eres su único. Humanizaciones, yo te debo de conocer, ¿eh? A ver cuando te pasas por aquí, preguntas por Alicia, ¿eh? ¿No te has ido de vacaciones? 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 Ya, para que vaya, va ayer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muy bien. Preciosas versiones. Sí. ¿Alguien me tiene la cámara que pille algo de comer? Yo. Pero... ¿Tú sabes? Aquí, por ejemplo... Aquí la tienes... Pero corre. Corre, corre. Te voy a ir. Te voy a correr. No voy. No, voy a correr. No. No voy. No. No. No, no. ¿Has grabado de la sangría? Corre. Corre. Bueno, jugamos la sangría. Corre. Corre. Cuidado. No, no. El maestro de la sangría ¿Cómo se llama la reportera? Irene Paco ha criticado la sangría Y la próxima la va a hacer él Irene ¿Cómo se llama el maestro de la sangría? Antonio Antonio Antonio, no te de miedo Antonio, Paco, Antonio, Paco Bueno Aquí como veis a Paco Que el que está No le da basto a la sangría Está buenísimo Me falta gente para la sangría Púnteseme aquí un poquito más de carrito A ver que dale vuelta que tenga más azúcar Muy bien, estupendo Pues nada, aquí es la sangría de Paco Con Antonio Sánchez que está por ahí escondido Que es el maestro Ángel, Pepi ¿Quién más? Antonio Han colaborado varios Han colaborado varios Ángel, Pepi Paco Antonio Bueno, bueno, vale Pues todos unos matados Todos unos matados Unos matados A ver Que me faltan clientes Que me faltan clientes aquí ¿O habéis tirado la cerveza? Que le traigieron la sangría Que la bebida de la villa es la sangría, hombre Hoy no es el día de la cerveza O sea, llego a la tienda A ver que esta noche va a la pancela al suelo Va a soportar el terremoto Y no va a soportar los trabajos Sí, me iré a pillar Está muy bueno Esas patatas son las otras Muy buenas Ya, ya, pues ya Es que eso es lo normal Sí, es lo normal Es que el hijo se hace Voy a Parcáceres A comprar el periodo que voy Pues donde lo dejo Me gusta O sea, que Me gusta el peleé Con uno Que dice No, le gusta aquí ¿Qué te trae? ¿En realidad? Tenés razón, porque sí. Pero me toca. Ahí hay, viendo la comida. Vale, a eso. Irene. ¿Eres Irene? Porque estarás tratado de aprenderlas. Así aprendiendo. Repitiendo los nombres, me acuerdo de todo. Gracias. ¡Más vino! ¡Más vino! Gracias. 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 Gracias.